Hola amigos, bienvenidos una vez más a Balón Dominado, bueno, con la Liga ya sentada, mañana el Barcelona puede coro. Madrid juega para competir, para sumar minutos a los no habibles, esperando el gran choque del miércoles, su suerte en Chaliga ante el Manchester City en el Etihad, pero bueno, hoy ganó 1-0, 1-0 con gol de Asensio y le sirvió a Carlo Ancelotti para ver jugadores que no son habitualmente titulares. Pero bueno, para analizar el partido con Fernando Martínez Vela, Marcos López Aragón, nuestros grandes compañeros acá de Balón Dominado. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Gustavo? Hola Fer, aquí estamos. Muy bien, muy bien. Bueno Fer, empiezo por ti, cuatro titulares, Courtois, Militao, Camavinga, Valverde, el retorno después de mucho tiempo de Mendy. ¿Qué primer análisis haces del triunfo Merengue? Y yo no estoy de acuerdo con lo que ha hecho Ancelotti, pero yo creo que es por culpa de la política, de la mala política del club en general. Me explico, hoy se ha ido Camavinga después del partido con hielo en la rodilla, encararse con Iglesia por la entrada, cuando tendría que haberse encarado con Ancelotti o con alguien del palco que no lo va a hacer nunca. Y cuidado porque también se ha ido medio cojeando Militao. ¿Por qué digo esto? Porque la cantera del Real Madrid cuesta una millonada al año. Bien, y siempre ha sido un gran surtidor de jugadores de primera división, para todos los equipos de primera división. Y yo no digo que tenga que ser como en la época de la quinta del buitre, que había siete jugadores en el Castilla listos para jugar la Copa de Europa. No. Pero un club como el Real Madrid, que se gasta lo que se gasta en cantera, que tiene la estructura que tiene, tiene que tener siempre dos futbolistas, dos, tres jugadores listos para el alto nivel. Y después vendrá el clásico que diga, no, es que los jugadores entrenan jugando, es que lo han pactado con Kroos y con Vinicius, que juegan medio tiempo, que esto, que lo otro. Señores, al Madrid lo único que le queda en la temporada es el miércoles. Y yo creo que la alineación de hoy es una temeridad. Y yo creo que el trabajo de cantera, esto habla muy mal del trabajo de cantera del Real Madrid. Muy, muy mal. Que, por cierto, ¿me sabéis decir quién es el director deportivo del Real Madrid? Bueno, sí, se supone, pero ya, Ángel Sánchez, digamos. No, Florentino Pérez. ¿Y el director de cantera del Real Madrid quién es? Florentino Pérez. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo me copio en el examen, si yo soy un adolescente que va al instituto, me copio en el examen, saco sobresaliente y mi padre me regala una moto, seguiré copiándome los exámenes y no estudiaré y no trabaje bien. Mientras el Madrid siga ganando de chiriboya y rebote y se siga trabajando mal como estructura de club, se seguirá trabajando mal. Marcos, ¿tú cómo lo viste y qué opinas de la cantera del Madrid que está mencionando Fer? Ciertamente la alineación me parece correr riesgos innecesarios, sobre todo en determinadas posiciones. De todas formas, esto lo que habla, bueno, esto tiene una doble interpretación. La primera que yo creo que es inherente a la propia gestión de un vestuario de este pelaje y me refiero a que la gestión de estos jugadores, tanto con Zinedine Zidane como ahora con Carlo Ancelotti, tiene una doble vara de medir. Por un lado está la vara de medir que se utiliza, que también lo hacía Zidane, con jugadores jóvenes o con jugadores que no gozan de su confianza, Odriozola, Mariano, Azar, etcétera. Y luego otra vara de medir que es con las grandes estrellas y con los pesos pesados del vestuario. Yo no tengo la más mínima duda de que la racionalización de los minutos de hoy, tanto los noventas como las primeras o segundas ventanas de cambio, se deben a un pacto tácito de Carlo Ancelotti con esos jugadores. Es decir, que los minutos que ha disputado cada jugador, eso era prácticamente un pacto, a excepción del tema de Camavinga o el tema de Fede Valverde. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que al final los riesgos son compartidos. Es decir, Vinicius, Kroos, Modric, ese tipo de jugadores deciden cuál va a ser su intervención previa al partido decisivo del miércoles y son ellos los que tienen mayor peso en la toma de decisión. Y luego en el tema, por ejemplo, de Camavinga o de Fede Valverde, me parece más una cuestión de riesgo calculado. Es decir, son jugadores que se caracterizan por su capacidad atlética, por su juventud, por su energía y normalmente esos riesgos son controlados. Con respecto al tema de la cantera, pues esto es una cuestión puramente de confianza. Y volvemos un poco a lo mismo, a la misma manera de gestionar que tenía Zinedine Zidane y que tiene ahora Carlo Ancelotti, que es de no confían en la cantera. Es un trabajo absolutamente cortoplacista, a plazo prácticamente inmediato y no confían ni, bueno, es más, no confían ni en los suplentes. Yo recuerdo que la única temporada en la que se hacen verdaderamente rotaciones en la 16-17, que Real Madrid gana Liga y Champions, pero cuando realmente Real Madrid ha tenido la mejor plantilla de los últimos años porque tenía unos suplentes bastante de ellos de primer nivel. Por ejemplo, Álvaro Morata era el delantero suplente de aquella temporada. Zinedine Zidane y Carlo Ancelotti, punto primero, no confían en sus suplentes y punto segundo, no confían en absoluto en la cantera, no por un desmérito de la cantera o de que no haya jugadores de nivel, porque yo creo que sí que hay jugadores de nivel en la cantera. Vamos a poner dos ejemplos, Arribas y Álvaro Rodríguez. Esos dos jugadores tienen nivel suficiente para jugar un partido como el de hoy, los 90 minutos sin ningún tipo de problema. Pero si no les pone Ancelotti es porque no confía en la cantera, no porque no estén preparados para jugar al menos un ramillete de partidos durante la temporada en el Real Madrid, sino porque como se trabaja a muy corto plazo y además con un peso muy importante de las vacas sagradas del vestuario en la toma de decisiones, pues este es el resultado que tenemos. Sobre todo el caso puntual de Álvaro, que ingresa, hace goles en Pamplona, empata el derbi con el Atlético de Madrid y luego se cae del equipo y no vuelve a entrar y con partidos como este no es tenido en cuenta. Y Fer, te pregunto, bueno, si ibas a decir algo. Sí, que se me había caído la señal, la acabo de recuperar, es que no sé si lo último no lo escuché, por eso digo si me estabas preguntando. No, no, ahora te pregunto, ahora te pregunto que volvió Mendy, cómo lo viste y bueno, el resto de los jugadores, si podés mencionar a alguien que se haya destacado, Hazard, que creemos que será uno de los últimos partidos como vestido de blanco, ¿no? A ver, el otro día estuve con Marco Simones, cenando, cuando estuve en Madrid, el histórico delantero del Milan y del Paris Saint-Germain y dice que él es amigo del director deportivo del Olympia de León y dice no veas tú el atraco que acabamos de hacer con Mendy. Dice, se ve que el representante se la está dando a alguien por abajo de la mesa y lo tienen arreglado, dice, porque esto no es normal. Bien, eso a propósito de Mendy, pero a mí lo que me preocupa más de todo es Militao. Militao está con falta de confianza. Militao recula. Tú sabes que a Coentrao lo llamaban Descentrao y a Militao hoy yo lo llamaría Despistado. Militao porque hoy ha tenido delante a Mata, que hace cuatro días jugaba en regional preferente, y a Borja Mayoral, un descarte del Madrid. Porque Militao en estas condiciones, esperemos que Militao el miércoles no se presente con este traje al partido de Manchester, porque si no el Madrid tiene un santo problema. Y recuerdo una cosa, el Madrid pierde una semifinal, no, unos cuartos de final de Champions en Manchester por una cagada de Rafael Varane en salida de pelota, o por dos cagadas, si no recuerdo mal. Bien, ojo con Militao. Yo a Militao no lo veo para jugar. Yo, particularmente. Bueno, yo le preguntaba a Marcos, fuera de micrófono, si la titularidad de hoy de Militao era porque la defensa central, Ancherotti estaba pensando en Álava-Rüdiger, Camavinga de lateral izquierdo. ¿Toma forma esa idea? Entonces, Fer, de acuerdo a lo que viste. Yo creo que no. Yo creo que le doy la razón al míster Marcos. Yo creo que va a jugar con Militao Rüdiger y con Álava de lateral izquierdo. Y mira, aquí los defensas, el míster creo que me va a dar la razón. Los centrales son como los delanteros centro. Necesitan una racha buena para tener confianza y para estar a tope. Bien, te acordarás que Zamorano era un gran delantero, pero el año antes de Valdano no le metía un gol al Arcoíris. Y con los centrales pasa lo mismo. Yo te puedo dar rachas nefastas de Alcorta en el Madrid, por poner un ejemplo. Y después se recuperó. Bueno, pues Militao está en una racha... Militao no tiene confianza. En el partido de hoy yo le noto que está sin confianza. O sea, recula, duda, da muchos toques. O sea, yo creo que es una temeridad darle la dupla de centrales el miércoles, bajo mi humilde punto de vista. Yo sinceramente creo que... Fíjate, porque sí que es cierto que viendo el rendimiento de Militao en determinados partidos yo también llegué a pensar esto. Y fíjate que al final soy más proclive a la teoría de que es un modo ahorro de energía. Y sorprende en un central, pero es que es un central muy particular. No es Álava, no es Rüdiger. Más constantes en sus rendimientos, sí que es cierto que Rüdiger ha tenido problemas en salida de balón, pero problemas inherentes a su escasa capacidad técnica individual. El tema de Militao yo también sospechaba esto, pero lo veo más como un modo ahorro de energía que se le ha ido un poco de las manos. Los 90 minutos de hoy creo que tienen sentido desde ese punto de vista, de que ante su ausencia en el partido de ida por sanción y esas actuaciones dubitativas que ha tenido en Liga en los últimos partidos, hoy Ancelotti lo que buscaba era un modo de activación, es decir, tenerle activado de cara al plan de Manchester. El miedo que tengo yo es en cuanto a la posesión de balón. Y tú razonabas ahora y hablabas de esos fallos en salida de balón que a veces le han costado eliminatorias incluso al Real Madrid en otros años. Estaba repasando antes de entrar con vosotros y casualmente se calcan los porcentajes de posesión de balón el día de Stamford Bridge y el día del Bernabéu contra el City que es un 54-46. Es decir, aprox un 55-45, 55 para los rivales del Madrid, 45 para el Real Madrid en ambas ocasiones. Y me refiero a que el Real Madrid si quiere tener alguna posibilidad de éxito en el Etihad no puede estar nunca por encima de ese 45% o ese 44%. ¿Por qué? Porque no sabe tener el balón. De hecho hoy en la primera parte ha habido un par de pases, uno de ellos clarísimo de Camavinga que jugaba hoy en el centro, que ha intentado filtrar un pase por dentro que no tenía pero ninguna lógica futbolística. O sea, un disparate de pase filtrado que si veis la repetición es escandaloso. Es decir, de categorías incluso por debajo de lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el Real Madrid cuando tiene que generar fútbol tiene dificultades porque al Real Madrid nosotros le recordamos triunfando con cabalgadas de Madrid con cabalgadas de Vini, con cabalgadas de Rodrigo, con cabalgadas de Valverde. Este es el fútbol que necesita. Entonces, yo sí que considero que va a jugar con Carvajal en el lateral derecho y Álava en el lateral izquierdo y dupla de centrales con Militao Rüdiger que me parece una defensa con ayudas de ya no solo dos sino dos más las ayudas de Álava desde la izquierda para sujetar bien a Haaland. Y en el centro del campo, pues ahora nos ha dejado la duda de la rodilla de Camavinga, ¿no? Pero tenía pinta de Valverde, Modric, Kroos, Camavinga con Vinicius y Benzema en una especie de 4-4-2 amorfo que podía ser un 4-2-3-1 pero que en defensa sería un 4-4-2 con doble banda haciendo Camavinga las ayudas a Álava y Valverde haciendo las ayudas a Carvajal. Vamos a ver la evolución de Camavinga porque nos ha dejado preocupados pero yo creo que el plan de partido en Eretijas es este. Perdóname, os pido una reflexión vamos a ponernos en el peor de los casos vamos a ponernos en el caso de que Camavinga que el médico le ha estado haciendo el movimiento del ligamento en el banquillo el médico de Sanita lo he visto en la imagen claramente vamos a poner que no llegue para el partido y recordemos que Valverde arrastra una facitis plantar y hoy lo ha vuelto a poner. Bien, o sea, yo una vez hablando con Zaqueroni que entrenó al Milan me decía que es que hay entrenadores que se cagan me explico, él tenía Gattuso y Gattuso quería jugarlo todo quería estadística era una máquina competitiva quería jugarlo todo y un día le dice mira, el domingo es contra el Piacenza y el miércoles nos jugamos una semifinal en Europa no vas a jugar contra el Piacenza dice, me puteo no te habla te mira mal raja por detrás perfecto dice, pero mi trabajo es tomar la mejor decisión para el equipo yo creo que eso de los pactos con los jugadores con lo que se está jugando el Madrid yo creo que no que en determinados casos no lo debe de hacer porque si ahora Camavinga no llega y sucede un desastre el miércoles esta decisión le va a pesar a Ancelotti ojo ah, perdón y a todo esto quiero ver qué equipo pone mañana el City con un día menos de descanso mañana a las 3 de la tarde contra mi querido Everton lo quiero ver sí, probablemente mañana City hará rotaciones incluso rotaciones extremas Guardiola no es la primera vez que lo hace ya lo ha hecho en otras competiciones y este mismo año incluso equipos prácticamente irreconocibles irreconocibles incluso con disposiciones de jugadores fuera de su posición habitual para atender a esas rotaciones que él considera que tiene que hacer entonces yo mañana espero un City amorfo un poco irreconocible donde tengan cabida lógicamente jugadores de primer nivel que en el Bernabéu jugaron cero minutos como puedan ser Phil Foden Riyad Marez Aymeric Laporte Calvin Phillips incluso Rico Lewis Julián Álvarez tiene va a presentar un equipo lógicamente de toda de total garantía ¿no? pero sí que es verdad que acudirá a las rotaciones extremas con respecto a Real Madrid el problema en el que se ha metido es en el del Choameni Valverde es decir claro tú cuentas con que Camavinga iba a jugar de titular en el centro del campo el miércoles si en el caso de que no pueda de que no pudiera jugar pues tengo dudas porque al final no sé si parece una cosa tan tan limitante como para no llegar a un partido tan decisivo como el de miércoles o si juega tocado que esa es otra o que Valverde está jugando tocado claro es que el problema aquí le tenemos en las alternativas es decir si en el caso de que Camavinga no pudiera jugar a Choameni le has metido 90 minutos hoy y a Valverde también le has metido 90 minutos hoy ¿no? entonces es un poco ese es el problema en el que se ha metido Ancelotti con esa política digamos de pactos ¿no? vamos a ver en que hombre la directa sería pues dejar de discutir y meter a Rodrigo de titular y volver y volver a una configuración de 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 Rodrigo con Vinicius y Benzema y no te vuelves loco eso que has dicho de eso que has dicho de Choameni es 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 sumamente interesante porque porque fíjate que en el mundial de Estados Unidos 94 el Coco Basile a los que no tenían ritmo y no iban a jugar contra Rumanía en en octavos de final los hace jugar 90 minutos contra un equipo universitario suspenden a Maradona y Leo Rodríguez que se había comido 90 minutos eh 35 horas antes del partido tiene que jugar los 90 contra Rumanía y no podía ni con el alto y Argentina queda fuera por una decisión absurda ojo con eso yo particularmente soy como como saquerón y hay que tener cojones de decirle a estos egos de sentarlos y de priorizar el 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 bien del equipo como si tiene que poner al al juvenil división de honor yo creo que lo que hay hecho lo que hoy ha hecho Ancelotti eh eh como el miércoles no le salga bien le va a pesar sí eh con respecto al City bueno eh tiene un margen tiene como digamos un partido de 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 mejora porque se puede permitir empatar o hasta perder porque tiene un tiene un margen un poquito más amplio con con respecto al Arsenal y con respecto a Ancelotti le pregunto a los dos es es hasta por lo que leemos y escuchamos los que estamos de afuera es su su mayor virtud digamos la la gestión charlar con los jugadores comer barbacoa entonces eh si le preguntó a Valverde si estaba para jugar me parece que han que han combinado de que de que Valverde estaba para jugar y y si él llega tocado es porque digamos están de acuerdo los dos en en haber jugado los minutos previo al 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 Manchester City a lo que digo es es su mayor virtud digamos lo que siempre se dice esto de charlar con los jugadores y ponerse de acuerdo es que para entrenar Real Madrid no te queda ninguna otra de hecho ya se ha demostrado que incluso un exjugador exjugador de la casa y conocedor profundamente de cómo funciona ese vestuario como Solari fracasó precisamente por falta de mano izquierda cuando fue con la báscula cuando pesó a Marcelo cuando pesó a Isco cuando llevó una política de régimen interno más adecuada a los clubes de élite o a los clubes profesionales pero no a este tipo de vestuarios y fracasó fracasó totalmente y eso que él había vivido en ese vestuario pero como entrenador él veía que esas cosas procedían y que había que hacerlas y no fueron aceptadas por el vestuario en cambio la gestión digamos de grupo que hizo en su momento Zinedine Zidane o que ahora hace Carlo Ancherotti es muy ventajista es muy es tan fácil de conceptualizar como difícil de hacer ¿por qué? porque ningunean a una parte del vestuario porque a mí me hace mucha gracia cuando se habla de son grandes gestores de grupo eso es mentira son grandes gestores de egos pero no de grupo porque hay una una parte del equipo que está apartada que está ninguneada y que no se cuenta con ellos para nada y que seguro seguro que Odrio Zola no se siente ni valorado ni querido ni respaldado ni parte importante del proyecto ni nada que se le parezca ¿qué ocurre? que no son gestores de grupo son gestores de egos y lo que se les da realmente bien es esto que hemos hablado es decir obtener el máximo de compromiso de una serie de jugadores que pueden llegar a ser diferenciales yo me acuerdo de una anécdota que no es una anécdota sino que es un paradigma un ejemplo que es cuando Zidane releva a Solari llega y lo primero que hace que es en el primer partido que vuelve a dirigir a Real Madrid pone en el equipo titular tanto a Isco como a Marcelo que habían estado apartados del equipo y los coloca de titulares en un mensaje absolutamente claro de cuál es su política de gestionar ese tipo de jugadores entonces lo que para la mayor parte de los entrenadores serían decisiones absolutamente lógicas como mencionaba Fer en el caso este de Argentina el Coco Basile que tiene todo el sentido del mundo en estos lugares no es tan fácil tomar ese tipo de decisiones porque te pueden penalizar te pueden hacer hacer bien a corto plazo pero te pueden hacer mucho mal a medio o largo plazo yo creo que aquí el Real Madrid está jugando en un equilibrio peligroso pero un equilibrio lícito que es de autocomplacencia y ganas de ganar es decir vienen de donde vienen entonces se sienten menos presionados vienen de una temporada exitosa por las razones que sean pero épica heroica o como se le quiera denominar un ciclo fantástico y entonces ahora en esta diatriba que se plantea con la eliminatoria del City además con un buen partido vamos a decir un buen partido porque yo el otro día me paraba a pensar y decía uy pues es que si te lo paras a pensar el Real Madrid está mucho mejor que el año pasado ¿por qué? porque el año pasado en todas las eliminatorias una de dos o empezaba horriblemente mal o la del Chelsea que empezó muy bien a la mitad de partido no ni a la mitad de partido antes de finalizar la primera parte la tenía cuesta arriba entonces ¿qué ocurre? que si ahora lo piensas dice bueno hemos eliminado con solvencia a Liverpool hemos eliminado con solvencia a Chelsea y hemos hecho un primer partido de eliminatoria por encima de las expectativas de cualquier análisis apriorístico que hubiéramos hecho de la eliminatoria y además con un marcador que no es desfavorable y que es más bien favorable a Real Madrid por la capacidad de gestión de los tiempos que tiene de las eliminatorias entonces ¿qué ocurre? que cuando llegas cuando tienes este partido del Getafe justo antes del partido decisivo eres más procribe a tomarte ciertas licencias que bien como dice Fer y tiene toda la razón te pueden pasar perfectamente factura en miércoles pero que en este contexto tan peculiar de egos balones de oro gente que está a punto de firmar sus contratos es que aquí hay muchas cosas pendientes por hacer y hay muchas muchas puertas que tocar antes de tomar decisiones porque te pueden costar incluso la continuidad del propio entrenador yo tuve el honor de comer un día en De María con el gordo Santos Marquez y el mejor entrenador español de la historia don Luis Aragonés me pongo de pie que en paz descanse y Luis Aragonés dijo el fútbol está evolucionando tan malamente que a los equipos grandes solo los van a poder entrenar malos entrenadores Luis Aragonés dijo tú sabes quién es el mejor entrenador que hoy está pisando territorio nacional y yo con curiosidad le pregunté a quién es el mister y me dijo Sergio Cresi y sabes por qué Sergio Cresi no puede entrenar un equipo grande o de mitad tabla para arriba porque trabaja y ahora yo le voy a preguntar al mister que es madridista ¿cuánto duró Camacho en el Madrid? nada 14 días ¿cuánto duró Rafa Benítez en el Madrid? 5 meses y 12 días ¿por qué? porque trabajan porque trabajan y Luis Aragonés dijo el único sitio donde yo puedo entrenar porque no me pueden echar porque no hay fútbol todas las semanas en la selección española y puedo trabajar los tres días que los tengo aquí los machacos ya no puedo volver ni al Atlético de Madrid bien entonces esto es lo que está pasando es que a mí me gustaría ver fíjate que cuando yo fui a esa comida arrancaba arrancaba Guardiola en el en el Barcelona bien hablo del año 2008 si no recuerdo mal justo después de la de la Eurocopa y me y me decía y decía y decía Luis Aragonés no 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 es que yo Guardiola lo quiero pesar dale el Eibar dale el Murcia que lo que lo cogió Clemente en ese momento dale ¿por qué? porque es que Guardiola se gasta 600 millones al año y todavía no ha ganado en Europa entonces yo lo de estos tíos de verdad Ancelotti cuando tuvo un equipo en el que había que trabajar en el Bayern salió por la gatera cuando tuvo un equipo en el que había que trabajar en el Everton salió por la gatera bien con la plantilla que tenía Ancelotti en la Juventus en el Milan y en el Madrid bien no los molesta perfecto les deja hacer lo que les salga a los huevos perfecto y ganan porque son muy buenos perfecto pero de ahí aplaudir aplaudir a Ancelotti yo aplaudo a Mendilibar más que Ancelotti tiene tres veces más mérito cuatro veces más mérito como entrenador entonces ese es el razonamiento el razonamiento mío que tristemente esto está evolucionando a eso sí y lleva y lleva tiempo quiero decir que fíjate hay una anécdota que bueno anécdota terrible anécdota que contaba Roberto Carlos hace relativamente poco tiempo y es sobre la llegada de Vanderlei de Luxemburgo al Real Madrid por consejo de él era un entrenador que yo os animo a que leáis entrevistas y análisis de aquella época cuando llega en Madrid porque es un adelantado a su tiempo tácticamente o sea el cuadrado mágico no no hay una frase de una entrevista en el marca que yo he releído varias veces sobre todo después de aquello que era el cuadrado mágico nace de los ángulos mágicos y la gente se descojonaba la gente se partía el culo de él bueno pues hay una anécdota Vanderlei de Luxemburgo llega al Real Madrid por recomendación de Roberto Carlos y era un muy buen entrenador avalado por un gran conocimiento del juego y que llega con sus ideas al Real Madrid y resulta que le coge Roberto Carlos y le dice profe se va a dar usted cuenta de que aquí hay una serie de costumbres no se altere no se altere estese tranquilo estaban en el hotel de concentración de pretemporada no de pretemporada no que lo cogió durante la temporada no estaban en en un hotel de concentración bajan a comer y en la mesa de las grandes estrellas del Real Madrid había cerveza y vino y en las otras mesas no y dice que cuando pasó Luxemburgo por la mesa se quedó absolutamente perplejo y no dijo nada pero que a los dos días el vino y la cerveza desaparecieron duró meses duró meses es decir al final pueden parecer tonterías pueden parecer cosas que son de toda lógica o la anécdota del pendrive de Rafa Benítez a Cristiano Ronaldo perdona perdona o Quique Setién que dijo una gran verdad para qué me traen a mí si el entrenador es Messi por eso digo es que el fútbol está evolucionando tan malamente que en los equipos grandes no puede haber buenos entrenadores es que yo no puedo aplaudir a un tío cuya política es ganar una millonada y hacerla que os salga los huevos pero esto fíjate no quiero hablar no quiero hablar porque 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 no quiero ir al juzgado otra vez eso no me apetece pero 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 es que yo sé cosas de ese cuerpo técnico del hijo David del del Pintu yo sé cosas que espero espero que todo esto prescriba para poder contarlas y y y y dar espectáculo bien entonces yo lo de cuéntalas aquí cuéntalas aquí que seamos los primeros ¿verdad? que tengamos la exclusiva cuando cuando prescriba cuando prescriba cuando prescriba no queremos que camine por los juzgados no lo que menos queremos es eso te decía Fer te decía Fer y Gustavo que pues tú también pasó en la catarsis aquella de Anoeta con Luis Enrique sí Luis Enrique iba por por su camino por su camino por su camino por su camino y en Anoeta le cogieron los los jugadores los pesos pesados y le dijeron oye mira o cambias de rumbo o estás fuera y ganaron en triplete sí sí lo salvó imagínate que hoy hoy estaba viendo yo un especial que me ha mandado un gran amigo mío de de La Plata un especial de la vida de de Bilardo que le hicieron un homenaje el otro día en estudiante con una camiseta conmemorativa etc o sea Bilardo era capaz de coger al mejor jugador del mundo y al delantero del Real Madrid titular que era Valdano tal y meterles cuatro horas de vídeo al día cuatro horas al día bien tú imagínate yo creo que Vinicius no sabe lo que es un vídeo entonces fíjate a lo que estamos evolucionando sí y esto mira yo tengo un caso concreto creo que se puede contar quiero decir a raíz de 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 la forma de entrenar etc mira yo creo que hoy en día hay una gran crisis que se va a empezar a paliar con con la sofisticación de los sistemas de juego pero porque el propio juego lo va a ir demandando pero yo te voy a contar por ejemplo dos cosas la primera es por de lo más cercano a lo más lejano el cambio de Mendilibar por Sampaoli en Sevilla el cambio de Mendilibar por Sampaoli y el resucitar del equipo tiene más que ver con el bajo coeficiente intelectual del vestuario del Sevilla a nivel futbolístico que por el trabajo de Mendilibar o de Sampaoli es decir lo que hemos visto en el Sevilla es una plantilla muy corta intelectualmente para interpretar sistemas de juego para interpretar sistemas de juego moderno que por ahí les metes 4-2-3-1 el otro día me parece a ver es que me parece paradigmático si ves el partido de Juve Sevilla en la primera parte en el tramo del gol y posterior al gol los mecanismos ofensivos del Sevilla eran siempre los mismos que era baja extremo a recibir descarga de cara al medio centro medio centro a Oliver Torres que era el media punta y el media punta lanzaba en Diago a cualquiera de las dos bandas jugaban tan de memoria y tan repetitivo que en ocasiones el balón se desplazaba y no había nadie en la zona y no había nadie en la zona ¿qué quiere decir esto? que la plantilla del Sevilla lo que necesitaba era robotizar tres o cuatro mecanismos que fueran capaces de asimilar y entonces ejecutarlo como robots punto y se acabó entonces ¿qué ocurre? que la simplificación a veces si el jugador no está capacitado para entender lo que le propones pues funciona la simplificación y la otra es cuando se produce el cambio de entrenador en el Alavés el año pasado de Javi Calleja por Mentiríbar ¿cierto? es Javi Calleja ¿no? el que empezó la temporada el año pasado en el Alavés los jugadores los primeros 10 días flipaban pero flipaban para mal porque venían de entrenar con drones claro o sea quiero decir que es que ser buenos entrenadores y poder llegar y poder extraer el máximo rendimiento de una plantilla profesional es muy complicado porque depende mucho también de la capacidad de asimilar cosas entonces estos jugadores de altísimo nivel cuando les llega un Rafa Benítez o cuando les llega un entrenador de esas características un entrenador trabajador metódico con las ideas muy claras en cuanto a plan de juego pues choca a veces primero con el estatus es decir cómo me va a hacer defender cómo me va a hacer mejorar el perfilado cómo me va a querer mejorar en determinados aspectos y luego hay otra que es puramente cognitiva es decir que es que hay jugadores de alto nivel que no les da que no les da y no les pidas que en momento ofensivo se metan por dentro porque es que no se enteran ni de la fiesta y que hay mucha y que hay mucha publicidad mira el gran Manolo Preciado decía hay 15 entrenadores españoles mejores que el que está entrenando hoy al Madrid y al que está entrenando hoy al Barcelona hablo de entonces que nunca entrenarán un equipo de mitad de la tabla para arriba porque no tenemos publicidad fíjate lo que yo te voy a decir este año hemos vivido un desastre de San Paolo en el Sevilla y un milagro de Mendilíbar bueno pues yo me apuesto con vosotros lo que queráis a que San Paolo le volverán a dar un equipazo por ahí no sé dónde pero le darán un equipazo y Mendilíbar volverán a entrenar al Alavés o al Eibar o al Sextao entonces es que ese es el tema es que yo eso de la de la lo que lo que me vengo a referir es que yo no no le veo ni es una milonga lo de la gestión de grupo lo de la eso es lo que hace lo que hace el mal profesor hacer lo que os salgo a los huevos jugar a las cartas y os pongo todos un 5 entonces vuelvo a repetir yo yo y encauzando lo que decíamos yo creo que lo de hoy yo creo que lo de hoy si yo fuese el presidente del Real Madrid estaría cabreado o sea esperemos que Camavinga llegue al partido y lo haga lo mejor posible porque porque es que yo en la historia reciente he visto estas circunstancias en los mundiales pasa mucho gana los dos primeros partidos y el tercer partido no juega el utillero porque no puede entonces y hoy este este hombre ha puesto a cuatro titulares cuando te queda un partido este año solo uno bien yo no lo entiendo bueno excelente estuvo lindo el debate la charla y a prepararnos para bueno para el martes partido de Champions fundamental Inter Milan y el miércoles la madre de todas las batallas ahí se define claro y sabes lo que me da y termino sabes lo que a mi me hincha de estos super entrenadores de tal y que cual que cuando eran jugadores fumaban como turcos tenían whisky en las contra se quedaban dormidos a la hora de entrenar se pegaban con el compañero cuando se podía fumar en los banquillos Ancelotti que arrancó con el Parma y después con la Juventus y la gente dice has visto arrancó con un equipo chico te voy a decir el equipo chico quiénes eran Cannavaro Bufón Crespo y compañía fumaba cuatro paquetes por partido ahí en el banquillo el arquetipo de ser humano ideal a mi me gustaba mucho dentro de los entrenadores fumadores yo recuerdo una estampa muy elegante que era Marcello Lippi no Marcello Lippi con los puritos estos que por cierto esto esto que ha pasado hoy en el Real Madrid Getafe nos deja la última incógnita enorme y a mí me tiene con la mosca detrás de la oreja y es reservar tanto a Rodrigo cuando ninguno le estamos dando como titular el miércoles y lo deja fuera hoy a ver si va a ser titular el miércoles y va a jugar con los tres al final perdona y te digo cuando va a jugar Rodrigo si no juega de inicio nada más que vaya perdiendo el Madrid al minuto entra Rodrigo es que es que tanto celo en reservar a Rodrigo hoy es que a mí ya me deja con la mosca detrás de la oreja de que al final va a salir con los tres claro claro ojo puede ser bueno cerramos aquí y el miércoles debatimos ese gran duelo que nos espera un fuerte abrazo chau chau quedar con Dios otro para vosotros chicos